Hola gente, muy buenas. Saludos a todos, bienvenidos a Gugner Games. Aquí estamos con Max Payne 3, después de que las negociaciones fracasaran. Bueno, Max se llevó un bonito recado en el brazo. Y ya, que parecía que habían entrado otros en juego, otro grupo. A ver si sabemos... Acabamos descubriendo quiénes son. ¡Esta puerta aquí! ¡Festa la puerta de presa! ¡Vamos! ¡Qué maldito! ¡Ven, espera ahí! ¡No me dejes aquí solo! ¡Auch! ¿Qué, su viado del caralho? ¿Dónde está la porra de los héroes? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos a meter una bala en su cabeza, hijo de puta! ¡Toma la boca! ¡Ven, morre! ¡Toma la la vida, hijo de puta! ¡Eres deben de haber ido por aquí! ¡Toma la boca! ¡Toma la boca, padre! ¡Ya! ¡Xל! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Me yove los policías, ¿sabes los que quedas? ¡Calm! ¡Vamos a meter que sal! ¡No! ¡¿Vamos a meter mis kilos! ¡Adiós! Ahora... ¡Adiós! Hostia... Cosa más rara... Venga, llévatelo... ¡Max, ven aquí! Wow... ¡No manuela! Ah, energéticos... ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde disparo? ¡Vámona! ¡Olé! ¡Qué grande! ¡Buen compañero! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cambia! ¡Está por laное! ¡Está por el cuerpo! ¡More Algo! ¡Bueno que este fue... Ah, tan gésico. Creo que le he dado. Ah, voy a morir. Bien, bien. No quiero relajes, chicos. Eso es, Freddy. Falco. Sabe qué es, Freddy. Somos policías. Hola, gracias a todos. ¡Muy a morir! ¡Muy a morir! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al resto de ellos! Bien, estoy adentro. Parece que hay un lounge de VIP o algo así. Voy a verlo. Neves va a nos matar, ¿eh? Si no volvamos con dinero, ¿eh? ¿Quién, chico? ¿Alguna alpinista social ahí casada con algún chico? La misma historia de siempre. ¡Exacto lo que suena! ¡Aaah! ¡Estoy mal ajesicos! No sé de dónde ha salido, pero bueno... ¡Aquí no se ve desde el Cheque! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aparece! ¡Tengo otro fallito! ¡Super! ¡Alright! ¡Ahí estáis bien! ¿Estás queriendo correr? ¡Dónde sigas! ¡Ahí estáis! ¡Suscríbete al piso, Max! ¡Como, move, move! ¡Suscríbete al video, bro! ¡Suscríbete al video, Max! ¡Suscríbete al video! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al video! ¡Suscríbete al video! ¡Shh! ¡Shh! ¡Gang, I'm ahead of my way! ¡Almost out of ammo, bro! ¡Colera, get a run for it! ¡Alright! ¡Try to clear you some space! ¡I'm going back in, bro! ¡You've got to be kidding me! ¿Qué? ¡Cobre las paredes, Max! ¡A la izquierda de la pared! ¡Hace algo sobre esos dos en la cima de las paredes! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda de la paredes! ¡Ahí estás! ¿Estás haciendo algo, Mac? ¿Por qué estás disparando a alguien? Ahí estás. ¡Ah! ¡Dame, está cerrado! Voy a probar el otro lado. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Aquí, estoy haciendo una marcha por él! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Suscríbete, hijo de puta! ¡Ahora! ¡Eso fue demasiado cerca! ¡Estoy adentro antes de que más aparezca! ¡Estoy claro, Max! ¡Ah, ya me divertida! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí, baby! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! Pasos, Pasos, I've got you on the security camera, where are you? I don't know, somewhere in this goddamn stadium. Jesus, what's going on there? I think the guys that came to rob us are coming to finish the job. Remind me again, who are these fine gentlemen? Some kind of paramilitaries, I don't know. Paramilitaries? Right-wing guns for hire, ex-cops military, I don't know. But they can handle weapons. What's going on now? The guy's pleading for his life. He's saying that Fabiana is being held at the docks of the Chete River. Por favor! Por favor! Jesus, they've shot him. Well, there goes the money. Now we've lost the wife and three million bucks. The boss will be giving us a raise at this rate. Yeah, that's messed up, all right. Come on. We've got to get out of this place. Take care of that guy in the IT tower. I'll meet you at the chopper. I'm going to make a run for the light rig. I've got a hole in my second favorite drinking arm. And the only way we were likely to get Fabiana back now was in installments. Whoever our uninvited guests were, I was about done playing with soldiers. Well, we're going to leave here, guys. We've been waiting for a while. In the next game we're going to go for the francotirator. Un saludo a todos y a cuidarse. Nos vemos. Un saludo a todos y a todos y a todos.